Sí, pero tienes que ponerte el tag para poder verlo. Pero vamos ahora a ver con la siguiente desenfrentamiento, la siguiente semifinal. Y aquí vemos a gente que no le gusta vampírico. Pero sí que vamos a ver otra vez a Hades. A ver si destruye a Hades, a esos dragones que... Estamos viendo que no les está saliendo muy bien la cosa últimamente. Y estaría muy, muy chulo que llegara a Hades a la final. Estaría bien, estaría bien. Porque es un mazo que es un arquetipo muy diferente. Y es una forma de aire fresco. Lo de Sutendoje a mí, fíjate que no es una cosa... Me piensan porque es verdad recupera 8 papel. Pero no lo había pensado yo. De nada es. Sí, porque Sutendoje cuesta 4 y puedes recuperar un montón. Y te sirve, ¿no? Es que el equipo por 2 PP más... Pero bueno, son más... Y debo... Todo gratis, así que debo traerías cosas. Y el efecto de ganar los estómicos gratis para matarlo. Que vos sabés que muchas veces te queda 1 o 2 con el PTP y decís... Ojalá tuviera 1 o 2 daños más. Claro, claro. No sé si para terminar de rematar... Sí, porque ahí siempre la gente puede escudarse en... Es múltiplos de 6 lo que me puede matar. Y es cuando le puede sorprender con un puntito de daño por aquí, otro por allá. Hay algunos mazos que he visto que se llevan el hechizo este que hace daño y te pone un fantasma en la mano para tener ese daño extra. Que yo no lo veo, pero bueno, hay gente que lo hace. Aparte, se ha hecho a Miyako de base, pega 4, esqueleto, dejando el OSEO. Y que Miyako se carga algo. Porque lo inutiliza. Una carta del rival. Posiblemente ahora que se va el núcleo, quizás ese mazo acabe siendo algo así. Es que sin el núcleo va a perder una velocidad increíble. Exactamente. O va a perder velocidad. No sé yo cómo se va a configurar. Saca mal esto el Gremory. No solo perdi el núcleo, sino perdi el Gull. Dos cosas que aceleran Gremory un montón. Ya. Sí. Y también creo que pierde la de coste 1. Bueno, y como no, abre con su querido mazo de Nigromante. Y el otro va con Dimensional. A ver, Dimensional no es una mala idea. No es una mala idea para enfrentarse a Nigromante. Y Gremory en la mano inicial tiene que quitársela. Bueno, la puede sacrificar para el Gull. Pero bueno, es mejor otra cosa siempre. Sí, puede quitarlo. Oh, vale. Esto es mucho mejor. Esta mano es mucho mejor. Y va segundo. Cosa que puede ser perjudicial. Bueno. Y Saphir tiene una mano que no está mal. No, Saphir ahora mismo. Aquí yo escogería el analítico. Pero teniendo el hechizo de llenos ya en la mano, se puede permitir incluso lo de lleno de la mesa. Lo que pasa es que eso es una jugada de turno 6. O de turno 4. No sé si lo estarás planteando tan a futuro. A mí me gusta el analítico. A ver, el turno 2 es que tiene la colonia. La colonia es mucho mejor en turno 2. Y si no, puede jugar incluso lo de 2-2. En caso de que quiera tener un bicho 2-2 y generar un cambio de paradigma. Tienes que pegarle a la gara. Así que, no sé. Estoy entre el coste 3 o paradigma. Creo que el 2-1 también. O en el 2-1 también. En turno 3 para bajar. No está mal. Si quieres hacer colonia poste 2-1. Si quieres hacer eso está bien. Nada, va a hacer eso. Colonia turno 2 es mucho mejor siempre. Tampoco como que haya jugado mucho porta. Ahora, pues supongo que la sacrificará a la 1-1 en esta. Pero, ¿con qué? ¿Con el ghoul? Yo creo que con el ghoul está mejor. Con el ghoul, ¿no? En curva. Es que si no le queda un mana colganero. Que a lo mejor... Oh, esto le puede castigar muchísimo a Zafirus. Bueno, eso tampoco está mal. Oh, si lo estás haciendo le castiga. El insecto se juega de 2. Se lo expliqué a Jory la otra vez. Por la relación coste de maná robo de cartas generacionales. De 2 o de 5 si estás muy cerca de alcanzar el cantidad de sombras que necesitas. Vamos a resultar ahí. Ya tenés el PCP de juegos y tirá los de 5, supongo. Vamos a resultar ahí. Le había salido el hechizo de 1 si hubiese hecho la jugada. Uh, qué bueno eso ahí. Qué bueno esa carta ahí. Y aquí roba y roba y roba. La verdad es que la tiene una mano increíble. Una mano muy buena. Uh, y el Suten Doji. Que tiene el Suten Doji y no tiene las sombras para que le consuma sombras. Oh. Eso puede ser muy bueno. Sí, pero aún así... Un turno muy lento para la sombra. Pero es bueno para el Suten Doji, evidentemente. Y para contestar la mesa. Hmm. Que sabes que el tío... Sabes que el tío te había jugado una colonia. Por lo tanto tenía artefactos de sobra en la mano. Lo hago con Gabriel, pero es el turno que viene. Primero, no creo que pueda matar todo. Nada, ni loco. No puede matar ni dos, de hecho. No, aquí... No, aquí... Suten. Un sarcófago de Iñaco, seguramente. O Procession, no sé. Un sarcófago seguro, porque sarcófago es una mierda. En sí, tengo que jugar por tres, rápido. Sí, para robarlo ya, ¿no? Con mi Iñaco no está mal, ¿eh? Si jugara el sarcófago, sería jugarlo ya. Y nada. Si quieres jugar al comerciante ese, tendría que jugarlo ya. Ahí está. Y evolucionarlo. ¿Y el Evo para traer? Pero... ¿Puedes hacer Evo en mi Iñaco, supongo? Sí, a ver, es la que mejor queda. Deja. Deja salir, le obligas a traer. Hmm. Que está bien. Vale, a ver. De exiliar el amuleto, ¿eh? Con la tonta esa. Eso haría acá, es hacer Gabriel o... Sí, es mejor. Es la versión más potente. Y lo de exiliar el amuleto se lo puede hacer al PTP, que eso es muy duro, ¿no? Hombre, ese la guardará para eso, supongo. Eso es para el PTP, del tirón. A ver, poca broma. Eso es muy bien, eso. Quitarle eso tampoco es ninguna tontería. Le quitas dos cartas, ¿eh? Dos cartas, toshado, y dos de vida, en caso de que se pudiera curar más. Pero, sí, yo supongo que es más interesante guardarlo. Es más interesante para el PTP. Pues muy eficiente que sea, aunque lleva dos, ¿eh? Sí, pero es que es submecánica victoria. El gameplay es muy grande, nunca se hace Evo trade, en el PTP. Siempre Evo Face. Detalle, ya que ha perdido dos años, básicamente. Eso puede ser muy relevante. Lo ha hecho para conservar un... A ver, lo ha hecho para conservar un bicho más. Pero claro, porque le falta un turno para el PTP, para poder jugarlo. Aún así, me parece que sí, que lo que dices tú. Cuando digo todo Face, no exagero, es todo. Todo es... Pero todo. Sí, sí, pero porque es una carrera. Ya lo sabemos. El tema es que lo habrá hecho de esta forma, pensando en qué estaba pasando de por la cabeza, por el mero hecho de que aún falta un turno para poder jugar el PTP. Pero aún así, lo que dices tú, yo creo... ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es eso? Se le va a romper uno, pero lo tiene otro. No hagas el hechice ese en el sarcófago, porque no lo vas a usar nunca en la puta vida. Y quemar carta incluso bueno, tío. Tienes tan sombrita. Y tiene casi todo lo que quiere. ¡Guau! Esqueleto legendario, quizás. No creo que lo necesite. Ahora sí, puede hacer un ADS por turno. Puede hacer ADS por turno, no es ninguna tontería. No es una broma, ¿qué va a abrir el Evo Face? Tres paradigmas ahí. A ver, el hacer Evo Face es un poco... Te quitas las... Las Munier ya quedan inactivas porque no puedes hacer Evo. Pero va aquí en Shadow. Nueva Núcleo. Lo vas a dejar a cuánto, no sé. Con Gabriel y una evolución, está ganando 5 de ataque. Porque siempre puede pegar Face con lo de asalto, pero... Ah, pero que está ganando 5 de ataque con Gabriel. Y ya tiene 7 de ataque en la mesa. Eso es una maldita locura. Y no hay una forma normal de poder limpiar todo eso. También puede jugar algún... Algún vaso de asalto. Y con los cambios de paradigma que tiene en la mano, aún encima puede potenciarlo. Está tradeando. Ahora juega Gabriel. ¿En serio? Bueno, bueno. No puede limpiarlo con Hades. O sea, ha ganado. Pero yo creo que hubiera sido mejor directamente todo. Full a la cara. Porque lo hubiera seteado en Lethal con los cambios de paradigma que tiene en la mano. Los paradigma ganaba directamente. Tradeando incluso. Con los paradigmas. Se le ponían a 3 y 4. Que sí, que ha ganado. Pero podría caber la posibilidad de que le pudiera responder. El mismo le hubiera servido. Bueno, se ha cambiado. A ver, hacía Miyako... No hacía nada con esos 6 pp. No. No, porque fíjate. La mejor jugada que tiene para limpiar eso sería un Sutendogi. Y algo que tenga coste 1 con golpe de tal. Por ejemplo, un esqueleto legendario. Que podría limpiar dos cosas. Pero aún así, como mucho quedaría el 3-1. Y tiene dos cambios de paradigma jugables. Bueno, tantos jugables no. Uno costaría 3 y el otro costaría 4. Sí, serían jugables. Turno 7. Tiene asaltos. Lo que yo haría sería Miyako, Kill y robarme Gremor y esqueleto legendario. Y ser Jesús, básicamente. Y si no, los Demor es igual, así que... Aquí está, con golpe de tal para limpiar eso. Deja el 3-1. Pero él ya sabe que tiene los cambios de paradigma en la mano. No, es una carta que tú ves como la generan. Y aquí tiene dos asaltos y se acabó. Está, se acabó la partida. Bastante bien. Bastante bien jugada. Por parte de Zafiro me refiero. ARC2 es que no ha podido. Le ha jugado en contra de... Ha habido algunas jugadas que podía haber sido más. Sí. A ver, podía haber ido completamente a la cara constantemente. Porque mientras no tengas sombras, el mazo de Negromante no puede ganarte. Sí, a ti te ganó un 100%. Lo de tradear ha sido un poco... Yo creo que así lo ha sido. También es por el mazo. Yo creo que eso es por desconocimiento del emparejamiento, sobre todo. Sí, seguro. De hecho, lo primero que te dicen cuando juegas contra de Zafiro es... No traves nada. Da igual que tenga kill, da igual que no... Una cosa, compañeros. ¿Por qué está tardando tanto? Primero, porque no lo mata. ¿Cómo que no? Es verdad. Son 4 y 3-7. Una me mata. Que no tiene letal. Letal no tiene, eh. De verdad que tiene bastante carrilera. Que va a ganar. Pero letal no tenía. Ese turno no tenía letal. Pues ahora tienes que hacer Hades. Y Miyako. Y ya está. Y Hades y se ha muerto ya. Y a Miyako le faltó un turno, pero da igual. Porque no podrías jugar Hades y Miyako al mismo tiempo. Bueno, todavía no se ha muerto, ¿no? Porque ahora juega a las 2. Bueno, está muy muerto, eh. ¿Con la legendaria lo mata ya directamente? ¿O no? Sí, ¿no? Con la cantidad de cosas muertas, sí. Porque a 5 llega, venga. Ay, Dios mío, mira. Y me hemos pegado a 4. Bueno, estamos viendo que los mazos que son menos importantes actualmente en la tier list, meta, etc. Al menos están presentando batalla. No ganan. Porque vemos que la cantidad de recursos que tienen los mazos, que son más importantes, más utilizados, etc. Son suficientes como para poderles hacerle de frente. Pero como no, como se atasquen en lo más mínimo, pueden encontrar el hueco. No indica de que sean mejores cuando ganan. Simplemente de que el otro no ha tenido la misma suerte o velocidad que han tenido ellos. Y a ver, ahora. Ha cambiado el mazo, Zafirus, porque ha ganado. Pero quien sí que ha cambiado es a RZ. Sí. A ver, contra Dracónico... No sé yo, ¿eh? Bueno, esto es lo de siempre, ¿no? Ah, tiene que ganar con los dos, sí. Tiene que ganar con los dos. Aquí el típico cambio de... Necesito un cambio de aire. Oh, qué buena. Qué bueno. Y ya está. Ese cambio de paradigma ahí, bueno, esa carta, al principio, ha sido muy buena. Porque ahora se puede hacer analítico y copia. O colonia, o colonia, que es mejor. Porque entonces en turno 3 haces analítico, copia, analítico. O incluso puedes hacer el que te acabas de fabricar ahora, el artefacto 3-3, y copiarlo. Que es otra opción. Todo depende de lo que busques. Analítico, copia, analítico, crema buena. De cara a una Sion, sí. Pero viendo lo que hay en la mesa del rival... La mesa del dragón está... Contra esa mesa quizá no es lo mejor. Contra esa mesa, el 3-3 es muy bueno. El 3-3 es muy bueno contra esa mesa. Sí. Y lo de... Eh... Jugar analítico de cara a una Sion, de cara a un hechizo de Genos, le puede sacar mucho más partido más adelante. Siempre puedes jugar el 3-3 guardia y analítico. Ya, pero el 3-3 guardia, si te lo matan, la única forma de matártelo es tirando un angelito, o con un tirano de Sauri. Entonces, no importa. Es que es mucho mejor con el de investida, si puede ser. Hombre, pero tienes que permitir que la colonia decida por ti. No, simplemente pasar un turno, porque ya te da el de guardia. Vale, aquí la única forma de pasar por encima de eso sería gastar al angel. La pregunta es, ¿se lo quiere gastar? ¡Oh! Y no puede. No tiene suficientes máquinas. No. El angel no, eso lo cura. ¡Oh! Tiene que pasar turno. Y si juega Valdain... Y si juega Valdain, Valdain está muerto. Un poco trolear, ¿no? Porque tiene nivel 2-1. El próximo turno es pedazo. ¿El Rush solo o un coste de dos con Rush? ¿Uno copiar Rush y lo azul? Tiene el problema ahora mismo Zafirus, que hemos visto últimamente en algunos de Dracónico. No tiene árboles. Entonces, otra cosa que puede hacer es jugar al Mayordomo. Y tener al menos una mesa para poder responder cosas. Pero no puede traer nada ahora. Es que ese 3-3 es muy molesto. Ha perdido un turno un poco muerto. Ha perdido el turno 5 completo. Puso duelo. Lo malo del aumento de esta carta, de los artefactos estos, es que está tan próximo a su coste original que te impide hacer jugadas interesantes. ¿Qué? No pasa nada porque podría farcarse un... Yo aquí hubiera hecho otra cosa. Sería... Bueno, vale. Va por full agresividad. Vale. Vale, me parece bastante correcto. He hecho igual 5-5, creo. No, está bien, porque sabes que si te hace Valdein te mata ese y ya ganaste. Ya ganaste. La frase que le gusta más yo es que ya ganaste. Ya ganaste. A ver, por poder... Podría hacer Valdein curarse y matar al 2-2. No está muerto porque puede hacer Valdein nuevo a traer al 2-2 y no se muere. Pero es lo más... Y curarse. Y remar a través de ahí, pero lo veo muy difícil. Es que no he jugado ni un solo árbol. Con las veredas esas no hacen nada. Y un turno en 5 que no ha hecho nada. Contra un mazo que te puede hacer estas cosas. Sí. Eso se me ha hecho duro. Decirle al artefacto... ¿Puedes jugar mesión y pegarme a la cara, please? Es que fíjate, estamos hablando de que en un turno 4 le ha cascado un 5-5, un 6-5 y un 2-2. Sí, sí, sí. Y dos de ellos han pegado. O sea... Es una maldita locura eso. Tiene que hacer Valdein y curarse. Y razar. Valdein, curarse y razar. De que no le vuelva a hacer la misma jugada. Y es que no ha jugado ni un maldito árbol en toda la partida. ¡Ay, Dios mío! Lo que ha venido ahí. El amigo. El amiguito. Con un pepón que me lo mata. Gracias, Evo. Gracias, Evo. Gracias, Evo. Y te guarda la sintonización para... Para sorprender con el Storm, si se vale el caso. Sí. Puedes hacerlo perfectamente. Sí, ahora mismo tiene un punto de evolución para poder ganar con eso. Exactamente. Y hay una mesa tan fuerte que ni siquiera, aunque tuviera habilidad activada, podría limpiarla. Viene una pequeña curación de dos. Bueno, tiene dos. Sí, claro. Pero es que hay dos bichos que tienen seis de ataque en la mesa. Y Viridas están a cero. Las Viridas están a cero. Sí, sí, sí. La pobre Viridia. Ni siquiera con Lola. Que Lola también se muere en el proceso. No, esto es... Cede la partida y vete a la siguiente. Tan atracado y todo ha sido demasiado lento. Con Mayordomo, Lola, Ángel... Se quedan más o menos bien. Un pie a dos. Se cura un poquito. A ver, y el Mayordomo... A ver, le va a dejar solo el analítico. Pero bueno, con el que tiene asalto, ya gana. Bueno, no, 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 no. Son seis más dos. Sí, seis más dos. Sí, la tal, la tal. La Evo, la Evo. Ocho. O, ya está. Se acabó. Hace cuantísimo que no veíamos este artefacto en juego. No sé, solo lo escucho. Es que solo se ve cuando pasan estas situaciones. Cuando... Sí, cuando vas full atraco y... Se da el daño. Pues... Aquí hemos visto. ¿Cómo atracar a un dragón, tío? ¿Cómo atracar a un dragón? La parte... La parte esta del bracket, la parte baja, me está pareciendo muy interesante. Para ser seado, me está sorprendiendo. La parte... Los segundos del bracket. Todo se ha dicho, el CAO de este mes, me está divirtiendo mucho. Sí. Uh, Dios. Ah, que es un mazo de Hades. Doble ángel, el núcleo... El núcleo se lo ha quitado, ¿eh? Se lo ha quitado todo. ¿Y el ángel? El de Shadow, no. Depende del resto de la mano, ¿no? Si la mano del entero es una mierda, si tiras topas. Sí, pero que tenía un núcleo y dos ángeles. Ah, no tenía robo. No tenía robo, pero... Entonces, sí. El núcleo está bien, pero claro. Si no robas... 30 núcleos y no haces nada, ¿sabes? Sí, eso no lo entiendo. Lo mejor del Sarcoja puede ser el... No sé cómo. Esqueleto se llama también. Lo que pasa es que le digo esqueleto y se confunden con el legendario. Pero este chico es mejor. Es la mejor carta de turno del deck. El de los amuletos. Es que, ya digo, a mí me parece la mejor. Una de las cartas que más me ha divertido de la nueva expansión. O sea, más dos de cartas. Más dos de Shadow. Más cuatro de Shadow, perdón. Más dos de vida en Bobadu. Sí, es que es un valor óxeno. Y esta expansión que viene vamos a ver cartas de ese estilo, ¿eh? Un valor ahí estúpido. El negro amante a ver lo que hace. Y Miyako. Puede hacer... Sí, pero tenéis que gastarlo. Ese dicho tenéis que gastarlo. Puedo hacerlo otra vez. Ahí está. Sí, sí. No bajaba ya. Para sacar las cartitas. Y Miyako. Lo que se des cuenta es que mientras más de estos juegos, más fáciles llegar a la Gremor y al Estado y al... Y ya los siguientes turnos, turnos de evolución van a ser con la tía que llena la mesa de máquinas. Sí, sí. Son muchas sombras. Además puede sacrificar cosas que tiene ahí el... El tío este, que mata a sombrichos en la mesa. Es una carrera. El PTP debería ser más rápido que Valdain, ¿o no? Sí, ¿no? Sí, es más rápido. Valdain, a no ser que rampe dos veces antes de los turnos de evolución, es más lento. Que básicamente es oráculo y terolátido. En realidad depende de lo que haga el dragón. Porque el dragón puede ir o super lento tortuga o T-Sonic, va a ser más o menos abajo. Aquí va a rampear. Aquí va a rampear otra vez para ir al turno del dios. Hemos visto a la Pong pegar dos en turno 10 o pegar siete en turno 5, ¿sabes? Sí. Oh, y no evoluciona, ¿vale? Mientras el continuador es enorme, el Shadow no tiene tantas veces. Se ha quemado una, ¿no? Sí, pero no era un Hades. Mientras no sea un Hades lo que te quemes, tampoco lloras. Una carta buena también. Por uno te genera dos Shadows y otros dos Robos. Pero bueno, a ver, creo que le sobra Robos en mano, ¿no? Sí, puede tirar a la máquina. Tiene demasiado Robo ahora mismo. A ver, puede sacrificarla a ella. Por poder puede sacrificarla para tener muchas más sombras y robar. Pero bueno. Shooten. El Escreto ahí no sirve para nada ahora mismo, el Escreto legendario. No, no. Y la Miyako por si encontraba núcleo. Y esto me sacaba ya de la memoria. A Ginsetsu y para la cara. Que Miyako... Cuidado. ¿Por qué no podías hacer que no se muriera el Ternodon? Y que vos no ganas pegándole la cara. No, a ver, Ginsetsu, ahora mismo lo bueno de los zorros de Ginsetsu es que no pueden morir. A no ser que le casque un Tiranosaurio. Y no le muere el Ternodon ahora mismo. Tiene que ir a por Dios y a ver lo que surge. A ver, que roba. Valdain, un maná. Vale, voy a hacer una super mesa. Es la super mesa. Cuidado. Cuidado que esto puede remontarlo. La super mesa. Valdain más maná robados por Dios. Eso es muy exagerado. ¿Y por qué no le ha tocado un núcleo? Que si no podría haber jugado más cosas todavía. Sí, tiene también a Ángel ahí. Está a 18 sombras. Le faltan 12. Y no tiene Hades. Se complica, ¿eh? Tiene que buscar el Ángel. Supongo que sí. Supongo que buscar el Ángel. A ver, tiene un turno bien. Está bien el turno que tiene. Pega Face, hace Kill, hace Gremor y hace Esqueleto y ve a ver lo que pasa. Vale. Bien, sigue siendo el mismo turno. No sé por qué la Gremor sale en verde cuando se fue a activar. Sí, no sale en verde. No, va a llenar más. Y no sé por qué no lo hizo. La quiere traer y después. Yo hubiera hecho lo que les dije. A ver, puede ahora tirar un Gull. Pero que va a traer 8 daños, ¿verdad? Sí. Más lo que toque. Porque ya ha roto unos cuantos árboles y sabe que tiene necesidad de balding un jugable. Esto es demasiado daño. Pues sí, tenía que estar activa porque se cumplió la condición. A ver, estoy viendo que se debería activar. Pero me está dejando loco que no le haya jugado y que estara en verde. A ver si no se le ha dado cuenta del efecto. Se ha dado cuenta ahora, creo. Creo que se ha dado cuenta tarde. Pero no se lo ha dado cuenta. Mientras jugaba el esqueleto legendario, trabajaba y jugaba la otra, ¿sabes? Se la bravuea. Se la bravuea. El cerebro creo que se le bubeó. Antes había un bug, por ejemplo, que la Roach número 6 no salía en amarillo. O sea, la que primero tenías torn no salía. Hasta que jugabas esa ahí, ahí salían las demás en amarillo. ¿Qué está pasando, hermano? Me encanta como es un detalle bastante simple lo de poner la carta en amarillo para ver que activa un efecto extra. Es un gran detalle. Sí, es muy útil. Esos tipos de micro detalles son... Oh, mayordomo. Bueno, ahora mismo puede hacer un turno muy interesante con el ángel y todo lo demás. Ahora lo que tiene que hacer es jugar más árboles que nadie porque necesita matar. Sí, por eso digo, el ángel. Aparte de curarte, te proporcionaría también otro árbol más. El robo para Ars creo que es... Hades directamente, Hades solo. Porque, a ver, podrían robarse hacer bull cosas de robo de esqueleto Hades. Pero Hades se deja hacer el hechizo de 5 y el Hades y activar el PTP. Sí, al mismo tiempo. Hades tiene lo mejor. Y eso hace que se curé 4, se genera el primer amigo no sé qué, como se llama en español. Y que tiene 2, sobre todo. Que después se le queda un poco clavo. Oh, a de eso. Pues esto es... Trade, amigos, no sé qué. Y esto lo activa, ¿verdad? Son 28, 29 y se activa siempre. No sé si. Te vas a 14. Y le está pegando de 4 ahora mismo. Ha perdido, ha perdido porque tiene el dragón negro, pero solo tiene una copia en el mazo. ¿Cuánto le pego el Hades y el Valdain? 4. Pero con el Velociraptor y con el otro ya gana. Faltan 2 daños, en realidad. Y los tiene en el Velociraptor. Tiene 4 Valdain. 6 del dragón negro. Y... Y como esto. Y 2 del Raptor. Faltan 2 daños. Deja 6. Ah, es que se ha curado con el hechizo ese. Sí, sí. Porque cuesta 1 cuando está Gremont. O sea, cuesta 5 te recupera 4. A completo total es que cuesta 1. Pues esa cura es la que le ha salvado. Y ahora cuesta que Shuten exista. Porque ahora Shuten le puede darme. Y Shuten, totalmente. Sí, Shuten con el Esquiteto Legendario es victoria. Más de 2. Podría encontrarse el Descanso del Páramo y el Ángel. Y eso sería curarse 4. Sí, pero aún así, ahora entra una Gremory. Y con el Shuten Doge más el Esquiteto Legendario. Ya de... Nah, entonces acabo ya. No, 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 no sería así. La Gremory que entra tiene asalto. Pero Shuten... No sé. ¿Puedes hacer, a ver, Ángel, Máquina, Ghoul, Shuten? Y encontrar, no sé, otro A de Serial Lethal. Si llegas a... Serial Personario, etc. Pues menos mal que se ha curado. Porque si no, le podría matar con esto. Lo mejor de lejos será A de. Para poder hacer esa jugada. La Gremory que entra con asalto. Y encima ha quedado 6-6-6. Ronda el arbolito. Pues tenemos Nigromante en la final. Sí. Guau. Por este top deck. No por otra cosa. Por robarse el Aves en ese momento. Si no, perdía. Estoy seguro. Sí, no había forma de que remontara. Fíjate el daño que tenía. Y era un daño sumatorio. A ver, si era doble Aves el turno que viene. Pero no podía, ¿no? Nunca. Porque no. Porque tendría que tener ya dos Aves en más. Claro. Pues sería Aves de 6, Esqueleto Legendario y Aves. Y otro Aves. Y eso ya tendría que tener lo normal. Bueno, bueno, a ver, podría ser robado Aves. Podría ser el Aves en el turno. Y esos dos PP robar. Y encontrarse el segundo. Y ahí sí. Sí, pero ya estás contando con que es una jugada en la cual no dependes de un top deck. Dependes de tres. Que lo mejor por eso era Aves. Y sí, Isaac, lo que te está diciendo es cierto. Gremlin no traía algo en salto porque ella es invocada. No la estás jugando. Y ella es invocada antes de comienzar tu turno. Pero durante tu turno. Entonces no se aplicaría.